Bienvenidos a Relatos y Leyendas de Horror La Casa del Brujo Te voy a contar una historia que viví cuando me casé con mi novia, la que actualmente es mi esposa. Resulta que con ella habíamos sido novios por 3 años y una tarde me dio la noticia de que estaba embarazada. En un inicio tratamos de ocultar esta noticia, pero como ustedes sabrán, el vientre de las mujeres va creciendo poco a poco hasta que llega un punto que es imposible ocultar el estado de gestación más conocido como embarazo. Cuando los padres de mi novia se dieron cuenta que ella estaba embarazada, me llamaron para decirme que tenía que responder por su hija. Asimismo sus hermanos me dijeron que tenía que hacerme cargo de su hermana y del hijo que llevaba adentro. Obviamente no me lo dijeron de una manera calmada, sino que fue algo un poquito más brusco. Aunque para ser sincero con ustedes, yo sí quería mucho a mi novia y obviamente pensaba responder, pero creo que ellos estaban asegurándose de que lo fuera a hacer, si no, ya me advirtieron de lo que me podría pasar. La verdad que no tuvieron que insistir mucho, pues mi novia y yo estábamos decididos a casarnos lo más pronto posible. Como el matrimonio iba a ser dentro de un mes, empecé a buscar una casa para llevar a mi esposa, porque como bien dicen, el casado, casa quiere. La verdad que no queríamos estar lejos de nuestros familiares, así que habíamos quedado en que encontraríamos una casa, la cual quedase cerca de la casa de mis suegros y de la casa de mis padres. Para mi buena suerte, encontré una casa que estaba en la ubicación precisa, tal y como habíamos deseado con mi esposa. Para aquel entonces, ya nos habíamos casado. No fue una celebración grande, pero estábamos unidos ya por la ley y también por Dios, además de que mi esposa ya contaba con cuatro meses de embarazo. El día en que hablé con el dueño y renté la casa, me di cuenta que había estado deshabitada por un largo tiempo, así que tendría que limpiar la profundidad para que quede muy bien. Por el estado en que se encontraba mi mujer, no la quise llevar para que me ayude con la limpieza. Mejor preferí llamar a mi madre para que me acompañara a limpiar la casa y así poder mudarnos cuanto antes. Nos quedamos muy sorprendidos cuando entramos, porque mientras íbamos revisando el inmueble, pudimos ver muchas gotas de velas de todos los colores y en todos los rincones de la casa. Habían velas derretidas de color negro, azules, rojas, entre otras más. Habían gotas de esta cera en todas las habitaciones de la casa, también estaban en la sala e inclusive en el patio. En todos lados, no había uno que no tenga estas gotas de cera. Nos costó mucho trabajo a mi madre y a mi, el quitar todas esas manchas de cera, en verdad fue un trabajo muy duro. Luego que terminamos, nos quedamos con una sospecha de que algo muy extraño pasaba o había pasado en dicha casa. Le dije a mi madre que fue bueno no traer a mi esposa, porque ella es muy miedosa y de seguro no iba a querer vivir allí si hubiese visto todo lo que limpiamos. Por este motivo, decidimos no decirle nada a mi esposa y le hicimos creer que todo estaba bien desde un inicio. A los tres días después que terminamos de limpiar la casa, nos mudamos a vivir allí con mi esposa. Yo para ese entonces trabajaba haciendo entregas en un pequeño camión. No me iba por dos o tres días como lo hacen mucha gente, sino que yo entregaba mi mercadería en las ciudades y pueblos cercanos, así que todas las noches regresaba a mi casa. Mi mujer en cambio trabajaba en una fábrica y salía más temprano que yo. Ella siempre llegaba a la casa a eso de las 5 de la tarde y en cambio yo llegaba a eso de las 10 de la noche. Los primeros días ella no me dijo nada, no se quejaba del aspecto de la casa. Será tal vez porque sabía que era la única que había podido encontrar o porque tal vez, como trabajaba y estaba con su embarazo, no tenía mucho tiempo libre para observar a detalle la casa y empezarse a quejar. Pero una tarde cuando llegué, empezó todo. Ella me empezó a decir que desde unos días atrás había estado sintiendo un olor a cigarro muy fuerte dentro de la casa cuando ella llegaba de su trabajo. Decía que en verdad era como si alguien hubiese estado fumando allí. Pero para mi desconcierto y mala suerte de mi esposa, eso no era todo. A veces también me decía que percibía un olor a licor, pero muy fuerte, como si alguien hubiese estado bebiendo allí dentro. Dentro de mi pensaba que tal vez eran los olores que venían de afuera y que se quedaban encerrados dentro de casa. Pensaba que tal vez se trataría de algún vecino que le gustaban este tipo de vicios. No era que no quisiera creer a mi esposa, pero en verdad, yo no encontraba una explicación lógica para eso, así que simple y llanamente no le daba mucha importancia. Pero después, yo también empecé a sentir aquellos olores. Eran más evidentes los fines de semana cuando yo me quedaba en casa descansando. Era un olor muy fuerte que se metía por toda la casa. Parecía como si alguien hubiese estado bebiendo y se le hubiese derramado su licor en el suelo, y ahora ese aroma lo podía sentir muy claramente yo. También parecía como si alguien hubiese fumado varios cigarrillos en el sofá, pues este quedaba impregnado de este olor. Después de algunos meses, empezaron a desaparecer las cosas dentro de casa. Cosas que poníamos en un lugar en la noche anterior, y luego íbamos a buscarlas al siguiente día, y simplemente ya no estaban ahí. Buscábamos por todos lados los objetos perdidos, pero simplemente no aparecían. Y al siguiente día, milagrosamente aparecían en el mismo lugar en donde las habíamos dejado desde un inicio. Luego de un par de meses, mi niña ya había nacido. Recuerdo que cuando nos acostábamos a dormir, empezamos a escuchar unas bolitas saltando desde la sala hasta la cocina. Pasaban frente de nuestro cuarto, y también del cuarto de mi hija. Para que se den una idea, era como el sonido de una bolita de ping pong, el cual va rebotando en el suelo hasta desaparecer. Entonces, después de ver tantas cosas sobrenaturales, decidimos poner la cuna de mi hija al lado de nuestra cama, para que duerma allí, y mi esposa pueda estar al pendiente de ella. Además, así nos evitábamos el tener que salir de la habitación en la noche. Por alguna extraña razón, por aquel periodo de tiempo, también dejó de desaparecer las cosas, y también dejamos de escuchar aquel sonido de la bolita saltando entre habitaciones. Cuando creíamos que todo había terminado, y podríamos tener una vida más común, empezó otra cosa peor. Y esto fue, que las cosas, los alimentos específicamente, empezaron a podrirse en la casa muy fácilmente. Aunque guardábamos las frutas y verduras en el congelador, a los dos días máximo de haberlas guardado, estas estaban prácticamente podridas. La leche también se cortaba, el pan se llenaba de mou, y la carne igualmente se podría y echaba a perder. No sabíamos qué hacer para detener esto, y lo único que se nos ocurrió, fue empezar a comprar las cosas solo lo necesario para el día. Después de un par de semanas de estar así, mi mujer me empezó a decir que creía que la casa estaba embrujada, o había algo allí que no nos quería a nosotros. Que desde que nos mudamos de allí, ella sentía como sucedían cosas extrañas. Y yo siempre trataba de calmarla, y le decía que eran cosas de su cabeza, que eran coincidencias o mala suerte nada más. Mi esposa por este miedo que tenía, había empezado a leer un libro de oraciones, y cada noche leía una, y al despertarse también. Parecía que esta acción de mi esposa estaba empezando a surgir efecto, pues de pronto, los alimentos dejaron de podrirse y ya se conservaban normales. Pero hubo otra cosa que no tuvimos en cuenta, y eso fue que empezamos a pelearnos mucho. Era de casi todos los días nuestras discusiones, y por cualquier cosa. Nos gritábamos, nos insultábamos, inclusive casi llegamos a agredirnos físicamente. Era como si algo, nos hiciera enojar, y no nos dejara estar en paz. Igualmente mi esposa seguía con los rezos, esperando que eso nos pueda ayudar. Y de alguna manera, otra vez las cosas volvieron a la normalidad. Pero asimismo, aparecieron nuevos padecimientos. En esta ocasión fue que empezamos a enfermarnos muy seguido, ya sea de una gripe, dolor de estómago, etc, etc. Lo extraño era que cuando uno se recuperaba, el otro se enfermaba de inmediato. Era como un ciclo sin fin. Desesperado de todo esto, y haciendo caso a lo que decía mi esposa, pensé que tal vez era la casa la que tenía problemas. Así que empecé a buscar una nueva vivienda para mudarnos. Mi esposa empezó a escuchar, según ella, pasos de hombre fuertes dentro de la casa, cuando estaba sola con la niña. Contaba que a veces podía ver una sombra negra en el pasillo del cuarto hacia la cocina. A veces, decía que escuchaba como las ollas se golpeaban en la cocina, como si alguien las estuviera usando. Ella me contaba todo esto muy asustada, pero yo no sabía que más hacer, y solo le decía que eran solo imaginaciones suyas, y que no había nadie más en la casa. Pero en el fondo yo también sentía miedo, y quería irme de allí lo más pronto posible. Una noche recuerdo que ella fue a darle pecho a nuestra hija, y salió corriendo del cuarto de la niña. Yo estaba en la cocina, y la vi como llegó alterada hacia mí. Entonces le dije que se calmara, y le pregunté qué era lo que había ocurrido. Ella me dijo que había visto como una cosa había entrado en el cuarto de la niña, y ella se aterrorizó bastante, y por eso salió corriendo. Yo le dije que todo era cosa de su cabeza, y que yo iba a entrar ahí para demostrarle que no había nadie. Pero cuando entré, pude ver detrás de la puerta, una sombra muy alta y oscura, la cual me hizo erizar todo el cuerpo, y casi casi desmayarme ahí mismo. Después de ver esto, me hice como que buscaba debajo de la cama, o en los armarios. Y cuando volví con ella, le dije que no había nada, y que eso solo estaba en su mente. Pero no le dije nada de lo que yo había visto, no por hacerle pensar que estaba loca, sino porque no quería asustarla más. Pero ahora, yo me había quedado con miedo, de que esa cosa, sea lo que sea, tal vez podría hacerle daño a mi hija, o a nosotros. Así pasamos unos días más en esa casa, y mientras estábamos allí, tratábamos de hacerlo llevadero. Recuerdo que cierta noche, mientras estábamos recostados viendo la tele, sería quizá las 11 o 12 de la noche, cuando en el techo empezamos a escuchar un gemido bajito. Era un gemido, como de una persona que está quejándose por un dolor, pero así bien bajito. Después fue aumentando gradualmente, hasta que se convirtió en un gemido horrible, como de un animal herido, o tal vez una persona agonizando por una herida. En ese momento nos erizamos todos, y empezamos a rezar. Y aunque lo hacíamos con mucha fe, no podíamos terminar ninguna oración que empezábamos, porque todas las palabras que la conformaban, se nos olvidaban. Era como si algo nos impidiera rezar, y nos quisiera hacer daño. Después de mucho tiempo esa misma noche, ya amaneciendo prácticamente, aquel gemido se fue, y nosotros nos quedamos temblando de miedo. Ese mismo día, cuando amaneció, mi esposa se tomó la molestia de preguntar a los vecinos, si habían escuchado aquel gemido tan alto y tan duradero que se dio en la noche, pero nadie lo había escuchado. Solo nosotros habíamos sido testigos de aquel sonido tan horrible, y esto nos hizo caer más en cuenta, que era algo que solo quería atormentarnos a nosotros, y no dejarnos ser felices. A causa de todos estos acontecimientos, ya no aguantamos más vivir allí en esa casa maldita, y decidimos irnos sea como sea. Pero esta casa, o esta cosa, no nos iba a dejar marchar así como así, tenía que darnos el último espanto. Y esto sucedió, cuando una noche, y por temas de trabajo, me tocó llegar a casa a las once y media, aunque por lo general, yo llegaba siempre a las diez. Esta casa, o esta cosa, no nos iba a dejar marchar sin darnos el último susto. Y este fue el siguiente. Resulta que una noche que me había tenido que quedar más tarde en el trabajo, iba llegando a casa a las once y treinta. Mientras iba por la calle acercándome a mi domicilio, podía ver que mi esposa estaba afuera, aunque desde lejos la miraba, no estaba muy convencido. Pero cuando pude estar cerca de ella, me di cuenta que si era mi esposa, lo que no podía entender, era que es lo que ella hacía ahí. Y entonces me contó lo siguiente. Ella dice que mientras estaba en la cocina preparando los alimentos, nuestra bebé había dado un grito terrible, y luego empezó a llorar desconsoladamente. Entonces ella fue al cuarto a ver que era lo que sucedía, y dice que cuando iba llegando, vio salir a un hombre de piel morena y vestido completamente de negro del cuarto de nuestra pequeña. Dice que este hombre se fue caminando hacia la cocina sin mirarla, era como si la estuviera ignorando. Llena de susto, agarró a nuestra hija y salió corriendo de la casa para no volver a mirar a ese hombre. Dice que no tuvo valor de quedarse allí dentro ni un minuto más. Después de escucharla decir eso y verla como temblaba, yo la abracé a ella y cargué a mi hija, y nos fuimos a la casa de mi madre para refugiarnos. Gracias al Santísimo Dios, esa misma semana apareció una casa para alquilar tal y como la deseábamos, pues estaba cerca de la casa de nuestros padres. Entonces nos mudamos de allí sin pensarlo dos veces, sabiendo que allí íbamos de estar mejor. Luego de unos días de estar viviendo en esta nueva casa, uno de los vecinos que teníamos, se nos acercó una tarde para conversar con nosotros. Nos dijo que en la casa anterior en la cual nosotros habíamos vivido, anteriormente había vivido un hombre de color al que le decían Satanás porque hacía brujería de la pesada. Dicen que este hombre sacrificaba animales y también se murmura que sacrificaba niños para que sus rituales sean aún más efectivos. Prácticamente catalogaban a este hombre como un sujeto ruin, peligroso y despiadado, el cual vivió en esa casa anteriormente. Según dicen los rumores de la gente, un día este brujo simplemente desapareció y ya no se supo nada más de él. El dueño de la casa esperó que él apareciera por unos tres meses para que se ponga al corriente con las deudas. Pero como entenderán, este hombre nunca apareció. Así que el dueño de la casa, lo único que se le ocurrió fue tirar las cosas fuera de la casa y rentarla nuevamente tal y como lo hizo conmigo. Los vecinos por su lado decían que tal vez a este brujo lo mataron o el mismo brujo se había quitado la vida en ese lugar para cumplir algún ritual y que por eso nosotros habíamos podido sentir toda su maldad. Esta fue mi historia paranormal, la que yo viví con mi esposa cuando recién me casé. Espero de todo corazón que haya sido de su agrado y gracias por leer. Mil gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Nos ayudaría mucho que se suscriban al canal, activen las notificaciones, nos dejen un comentario y también un like en el video. Además, les invito a todos a que se unan a nuestro grupo de Facebook donde podemos estar en más contacto con ustedes. Ahora sí, y sin más que decirles, se despide su amigo Javier de la narración y espero escucharnos en un próximo relato. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!